Para ti mi casa, Pachón de Rico Virgen de Carmen, aquí está la paz, la paz y la dicha. Buscar a lo lejos de un mundo nuevo, donde no haya esclavitud, son hombres que llaman y luchan, el barato no se les tiró. Y ser más humano con nuestra nobleza, así hoy tendremos la paz y la dicha. Y ser más humano con nuestra nobleza, así hoy tendremos la paz y la dicha. Salame, Salamara, Alejo, Carorejas, Agitera, Magia Cere, Lo Máximo, Wiggy, Juancito, Navigues, Borjito, Javier Arán, Yaco, Dioncito, La Terraza. Salamara, Alejo, Carorejas, Agitera, A lo lejos de un mundo nuevo, donde no haya esclavitud, son hombres que llaman y luchan, el barato no se les tiró. Salamara, Alejo, Carorejas, Agitera, A lo lejos de un mundo nuevo, donde no haya esclavitud, son hombres que llaman y luchan, el barato no se les tiró. La paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha. Son hombres que aman y luchan Que van a tu nombre vestido Y ser más humanos como esta dobleza Así hoy tendremos la paz y la dicha Y ser más humanos como esta dobleza Así hoy tendremos la paz y la dicha 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 Aquí tenés la mafia de Ceres Bienvenido muchachos al espectáculo grande Ya de la nueva cumbia internacional Loquito Obraya Loquito Obraya Loquito Obraya Trabajando en esa tierra de tantos Luchando en vida, en vida y en nada Luchas y luchas sin conseguir el pan Para soltar Luchas y luchas sin conseguir el pan Para soltar Si es la vida que llevamos en este mundo No es mentira y en vida, en vida y en vida y en nada No es mentira y pura mala Trabajador en esa tierra de tantos Luchando día a día y nada Luchas y luchas sin conseguir el pan Para soltar Luchas y luchas sin conseguir el pan Para soltar Oh mi señor, cuando bañalas Si tú dijiste a mano como hermano Porque se matan unos a otros Yaquito Si tú dijiste compartirlo todo Porque este mundo se está destruyendo Oh mi señor, cuando bañalas Y aquí te ríe a la plaza Yo siento la gracias Y aquí te ríe a la plaza Yo siento la gracias Y aquí te ríe a la plaza Porque se matan unos a otros Si tú dijiste compartirlo todo Porque este mundo se está destruyendo Oye Qué ricas señoras y señores A todos los campos de Yoli Fin producciones que va a salir sin preparar Para firmar esa gran acontecimiento Hoy para saludar a nuestra amiga Mónica Y Chendiago para decirle feliz Cumpleaños ¡Vamos! 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 Al señor Yo quisiera que le den Con la razón Ella se fue Si tú dijiste Siquiera era un avión Al de aquí, el pared Los taxas y caricia Camelé Por eso yo le pido A mi dulce amor Si quiera que me dé Es una oportunidad Si quieres mis canciones Se las daré Que te quede un día Con el mar que dice yo Hacer mi amor Con color Yo no quiero estar Listo y solitario Yo no quiero estar Listo y solitario Listo y solitario Al señor Yo quisiera que le des Una razón Ella se fue Sin decirme Ni siquiera un adiós Hoy lo lloraré La losa Caricia Por eso yo le pido A mi dulce amor Si quieres que me des una oportunidad Si quieres mis canciones Se las daré Que me perdone ya Por el mal que dice yo Antes tu mi amor Con dolor Yo no quiero estar Listo y solitario Yo no quiero estar Cristóbal Por el mal que dice yo Si quieres que me des una oportunidad Si quieres mis canciones Se las daré Que me perdone ya Por el mal que dice yo Hago antes tu mi amor Con calor Yo no quiero estar Listo y solitario Yo no quiero estar Cristóbal Cristóbal Abandonado Cristo abandonado Cristo abandonado Cristo abandonado